Pues me he emocionado, como habéis visto, porque yo no he visto nada de la exposición. Mi comisario Rafa Elgalve, que no tengo palabras para él, lo ha montado todo, junto con Pepe, los dos, y mi madre ayudando. Entonces, adentrar y recordando todo el trabajo que tiene detrás cada dibujo, cuando lo he hecho, la persona, el porqué, lo que ha hecho sentir esa persona cuando lo subió a las redes y tal. Verlo todo englobado en una exposición es muy emocionante. Además, es que está muy elegante, está como, yo lo quería, es como si yo hubiese venido, lo hubiese firmado, porque es que lo han firmado y todo, y estoy alucinando. Como todos sabéis, esto es basado en el hilo rojo, la leyenda de la unión entre las personas, que aunque se separen, están destinadas a encontrarse y tal. Para mí el hilo conductor de todo esto es Ubrique. Entonces, el hilo rojo es Ubrique, que es lo que me une a mí con todas estas personas, que al final forman parte de mi vida, y por eso está el hilo rojo. Yo quisiera, bueno, pues transmitiros, no hace falta a todos los que estáis aquí, lo sabéis sobradamente, pero que es una mujer implicada, una licenciada en Bellas Artes, que ha participado siempre en todo lo que acontece a Ubrique. Hemos tenido en este mandato cartel de feria, estamos con el subcartel de carnaval, y siempre se impregna de lo que es el sentir ubriqueño y plasmarlo en su obra. En esta ocasión, además, pues, todos los que tenemos el honor de estar pintados por ella, pues, nos ilusionan, nos motivan, y, bueno, yo creo que el agradecimiento profundo hacia ella está muy presente en todas las personas que estamos hoy aquí. Yo quisiera decirle que muchas gracias. Muchas gracias por entregarse siempre como lo hace, a través de su obra. En esta semana se supone o se dice que los artistas lo que quieren es que conozcamos la forma de ver la vida, en este caso las personas, y que el público la disfrute, y desde luego hoy lo vamos a disfrutar todos y todas intensamente. ¡Gracias! ¡Gracias!